La personaje es Susana Distancia, Susana Distancia lo que nos permite es trazar un círculo, un radio de más de 1.5 metros, que es la distancia necesaria para evitar el contagio en forma individual. Si nos mantenemos en una sana distancia vamos a poder alejarnos de la fuente de propagación que es la vía respiratoria de aquellas personas infectadas. Esto lo podemos hacer y lo debemos hacer en forma individual, quedándonos en casa, manteniéndonos a sana distancia. En primer lugar, proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Como ya hemos dicho, las personas mayores a 65 años tienen un riesgo cada vez más grande conforme tienen mayor edad para complicarse o incluso para morir. Hay que estar muy al pendiente, no solamente ellas mismas, sino también su familia, su comunidad, la sociedad en su conjunto y desde luego el gobierno. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, son la memoria histórica de nuestra patria y no podemos permitirnos que por omisiones les dejemos caer en una situación de adversidad. Lo segundo es suspender las clases en todo el sistema educativo nacional, esto ya desde ayer, 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Aprovechando las dos semanas de vacaciones ya programadas, agregamos otras dos y tenemos un mes completo de sana distancia en todo el sistema educativo nacional. Asimismo, hemos definido suspender temporalmente, por las mismas fechas, eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más. Hemos puesto un límite razonablemente bajo para este límite crítico de concentración. Todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales deben ser evitadas durante todo ese mes para que se reduzca la propagación. Este es un mecanismo efectivo de prevención para quienes participarían en esas reuniones, pero también para toda la colectividad. Asimismo, suspender temporalmente actividades laborales, pero ¿cuáles? Aquellas que impliquen la movilización de personas, de sus domicilios al trabajo y de regreso o que estén llevando a la movilización en el espacio público. Esto en todos los sectores de la sociedad, el público, el privado y el social.